hola amigos antes de comenzar este vídeo quería comentarles que ya está habilitado el botón de unirse para ser miembros de este canal y obtener beneficios como stickers exclusivos así como atención y resolución de dudas de manera personalizada es por eso que no esperes más y se miembro de este canal utilizando el botón de unirse que está abajo de este vídeo menta peligium o menta polio por su nombre común también conocido solamente como polio es una hierba siempre verde de 20 a 50 centímetros de altura finamente bellosa con aroma intenso muy característico sus tallos son cuadrangulares generalmente rectos tiene hojas ovadas aserradas o con escasos dientes que llegan a medir de largo de punto 5 a 3 centímetros y de ancho de punto 5 a 1.5 centímetros en cuanto a su farmacognosia en medicina tradicional se utilizan las ramas hojas y flores en cuanto a su farmacodinamia se emplea tradicionalmente en el tratamiento de trastornos del aparato digestivo tales como flatulencias dispepsia y cólicos intestinales debido a sus propiedades estomacales carminativas y antiespasmódicas por si fuera poco también se utiliza como en menagogo y en trastornos del ciclo menstrual se ha estudiado sus propiedades antimicrobianas se deben sobre todo a su aceite esencial el que a su vez presenta una alta toxicidad por su contenido en pulegona una sustancia con actividad antibacteriana importante que avala su empleo en productos de higiene bucodental desinfectantes ambientales o como preservante de alimentos pero que en dosis excesivas o en un uso continuado puede generar serios efectos adversos tales como dolor abdominal náuseas vómitos diarrea letargo o agitación fiebre urticaria generalizada e inclusive alteraciones de la presión arterial existen antecedentes de la hepatoxicidad de esta molécula es por ello que siempre se tiene que consultar antes a su profesional de la salud por ningún motivo se debe utilizar el aceite esencial de polio como una forma medicamentosa en cuanto a sus contraindicaciones y efectos secundarios se debe de evitar en mujeres embarazadas o que estén en proceso de lactancia y evitar también en menores de edad y siempre consultar antes a su profesional de la salud muy importante aprovechando el espacio quiero hacer una mención honorífica a todos los que dejan sus súper gracias ya que de esta forma contribuyen a mejorar el canal y bien amigos escriban abajo en la caja de comentarios qué usos le dan las personas a esta planta en el lugar donde ustedes viven gracias por ver este vídeo da like comparte y suscríbete a la campanita hasta luego